El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó muchas dudas que acapararon la atención de los titulares en los medios de comunicación en relación con los bienes del mandatario durante su sexenio. Según lo dicho por el portal sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto pareció erradicar el registro referente a su declaración patrimonial, en el que se hallaba información inédita de sus bienes inmuebles, muebles y acciones como inversionista. El catálogo de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que Enrique Peña Nieto solamente dio registro de lo que hizo en diciembre de 2017, sin brindar datos certeros de su patrimonio en la recta final de su administración. Un dato para recordar es que ni los anteriores presidentes de México, entre los que destacan nombres como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa hicieron tal hazaña al concluir su gobierno. En la información sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto se supo que tenía una inversión bancaria de 150.124 pesos, 3 millones de pesos en posesión de monedas y metales, y cuatro inversiones de 28.784, 20.176, 28.379 y 58.904 pesos. Los analistas declararon que sin tener un panorama de lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto en 2018, no se podrá llevar a cabo una comparación verdadera de la fortuna del expresidente. El pago que Enrique Peña Nieto recibió tras dirigir al país también fue una variable ya que al inicio aseguró que ganaba al mes 193.478 pesos y 32.500 por actividad financiera, sumando así 238.205 pesos. En el tema de bienes materiales, Enrique Peña Nieto comenzó con la adquisición de cuatro casas con una medida de 492 metros cuadrados de construcción en 560 metros cuadrados de terreno, cuyo valor rondaba entre los 611.924.455.600 pesos y 5 millones. Enrique Peña Nieto puntualizó en sus reportes de 2017 que tenía 3 millones de pesos en arte, 2.900.000 en relojes y joyas, cerca de un millón en muebles y accesorios para el hogar, negando la adquisición de automóviles, por lo que faltan datos del último año. La zozobra reina entre los ciudadanos, quienes esperan y desean la detención de Enrique Peña Nieto, sin omitir su declaración vinculada a su patrimonio. ¿Qué ocurrirá más adelante con Enrique Peña Nieto? Fotografía Twitter con información de Canal 10, La Crónica y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.